¡BARBOYS! ¡BARBOYS! Bienvenidos a un nuevo video y volvemos el día de hoy con SkinClap y vamos a por fin conseguir ese cuchillo que llevamos más de mil cajas dentro del contenido intentando conseguir y que ha llegado el día de decir, estoy cansado de abrir cajas no voy a abrir más cajas de CS20 nos vamos a sacar un cuchillo de SkinClap de CS20 como sea ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Sí! ¿Qué pasa? Pues nada, es que es la segunda intro que grabamos porque la primera vez ha apetecido trolear, no saludar y digo, sois, sois, sois ¿No se te oye? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Que no se me oye? Estoy troleando, estoy troleando No, ¿por qué? ¿Por qué cuchillo vas a ir, Paul? Eh, gracias Ney, oye has puesto algo de ímpetu en el vídeo Bueno, Ney, chicos vamos a sacarlo ya de la llamada El adolescente el divertido A ver, Ney ¿Veis ahora qué pasa? ¡Ay, cómo ha vuelto! Vamos a intentar conseguir o este o este Pero me tenéis que decir cuál es el que más os gusta los dos Hombre, el FAD, obviamente ¿Cómo? El FAD Y los dos son clásicos Yo también voy por el FAD O sea, tres votos, Mari ¿Pero cuál? El FAD El FAD ¿FAD o classic? A mí es el FAD Obviamente Vale, pues ya está Decido, tenemos un total de 733 dólares Malo será que no creéis Luego nos saquemos Cuidado el susto que igual no vamos de manos vacías ¿Tú crees? Pues no lo sé ¿Pero qué vas a hacer todo Diamond o qué? Pues igual vamos a porrón Vamos del tigón Hombre, hay que abrir una nuestra Una de Neid también Que están en ofertas, ¿no? Sí Las han bajado ¿Verdad? A mejor, güey Black Friday, ya ves Black Friday O sea, 30% en all skin clay cases on sale Hola, 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 hola ¿La Diamond? ¡Hala! No me la han bajado Voy, 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 voy Si la Diamond también ha bajado de precio Que bueno, si costaba 155 Siempre ha costado 155 Eso es verdad La mejor caja de esta página ¿Por qué te la digo? A ver Eso es verdad Eso es verdad Vale, haremos referencia Como siempre Recordaros que en la descripción de este vídeo Tenéis el link a la página Solo desde ese link Os da un 15% de bonos Más lo que metáis Que lo podéis hacer Desde este magnífico botón Que tenéis aquí Y bueno, pues si podéis Si queréis meter desde Paypal También se puede, ¿vale? Así que dicho esto Podéis pagar con pieles Con skins Tener cuidado Porque pagan relativamente poco Por skins Pero puede ser que alguna La paguen de puta madre Así que echar un vistazo Y ya estaría A ver, Ney ¿Cuál has dicho? Monster 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 14 y 15 dólares Esta caja es preciosa Es mejor que inclusive ¿Y por qué se supone? ¿Pero te han caído aquí cuchillos? Es espectacular Pero mira las skins Que te voy a tocar Ojo Ojo ¿Chantico's fire? ¿Chantico's fire? Vale, muy buena Vamos a probar otra No, pasa nada Baja, baja Baja y elige un arma Venga Hombre, pues a ver Un asimo Preciosas Cualquiera Cualquiera asimo Vao, mi niño ¡Ojo la vulcan! ¡Vamos! ¡Hostias, no jodas! 28 ¿Cómo es que? Sigue, sigue Dale a Byfast Byfast Ahí está 24 Vamos 14 Bueno, igual Ahí hemos palmao, ¿eh? Aquí también Aquí también Cuidado, Ney, ¿eh? Aquí también, Ney Pero son preciosas 50 y 1 ¡50 y 1! Firmo, 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 firmo Vamos a ver, hemos ganado 25 dolarillos, ¿eh? Tampoco te quedas tú aquí Pero te quedas con armas espectaculares No pienses lo mismo Eso es verdad O sea, están graciosas O sea, llevas hablando Medio año de exclusive Que si las armas bonitas Y luego tienes en la caja de monstros Pues chavales A ver Vamos a hacer la prueba ¿No es barata? Voy a abrir la exclusive 32 Ya, pero es que aquí Te puede caer armas Aquí te cae una arma de 20 euros Que apuestas a que salgo profit De 3 ¿Qué te juegas? Al que te cae en un momento, ¿eh? Ay Está track 18 Una de 3 Vamos por la segunda No me falles, por favor Dame una VP grafito Dase la en la cara Una Lightning Strike Una Case Hardenet Ah Que ser vie 15 Ojo Que gana la Monster, ¿eh? Una Masterpiece Depende de lo que te dé ahora, ¿eh? Si aciertas las 3 ya me rayo, ¿eh? Masterpiece Vamos Por favor, está track cayendo en la boca ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ahora qué tienes que decir, puto? No sé si has llegado a recuperar, creo que no Hombre, pues entre esto Esto A ver, vale 30 y pico el arma Y esto Son 108 O sea, hemos ganado, ¿eh? Hemos abierto 93 dólares Bueno, chavales Aprovechando que han metido al Black Friday Han bajado entonces las cajas de youtuber Que costaban 6,99 4,99 Ahora, si nos cae una de Serigal Que esto ya está Los huevos de que me caga la Light Rail Perdemos menos Pero Si nos cae una Neon Raider Hot Rod X-Ray Emerald Prince Strike Que cuesta 2,99 Ojo, yo no me gusta pasta, ¿eh? 3,17 Lo han subido de precio Me encanta Bueno, voy Fan, fan, fan ¡Ojo! Plusport Dime que sí 5 dólares 39, 40 dólares Que nos llevamos para casa Vamos a ver unos cuchillitos, ¿no? Exclusive knife Exclusive knife, dice ¿Eh? ¿No has dicho que los expensive knives? ¿A mí o no sé? Sí, ahora sí Madre mía He dicho, Mari, llevas todo el vídeo callada, ¿eh? Oye, ¿estás ahí? Llevas todo el día callada, ¿eh? Que cuesta asco, tío Yo pensaba que estabas haciendo algo, ¿no? Como... Algo No, estaba hablando Pero tenía el micro... Madre mía ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, a quien ha sido culpa del PC No, admitimos que ha sido tu culpa 129 dólares en juego, chavales Yo, yo iba a decir Oye, qué guapo el vídeo Que yo quería que hagas un rojo ¡Fate! ¡Ojo en los fade, eh! Dime que sí ¡Vamos! 135, ¿cómo ha ganado? A ver, a ver A ver, cuántas tenemos No, cuáles tenemos Podemos abrir Oye, no, espérate Pues claro Mari sigue obsesionada Con que en esta caja Algún día Le van a quedar estos Los bicis Que no van a quedar Están mil pagos No van a tocar esos Mira, a ver si lo ve pasar No, no, no va a tocar Ay, los cowboys Con boy Con boy, Dios 85, ¿qué es la mierda de caja? Dejad de olir esta, tío Menuda hostia 155 dólares la caja de diamond No la han bajado de precio Cosa que me sorprende Porque han bajado casi toda la de esto Por favor, que sea un arma Y que no sea la hot rod Con eso nos conformamos todos, ¿verdad? ¡Ojo! ¡Ganamos dinero! ¡Ganamos! ¡Vamos! Yo también Abajo de precio, ¿eh? Y chavales Aprovechando Que vamos bien de pasta ¿Qué os parece si abrimos Una skinclad 2? Sí, la verdad es que está guay ¿Cómo? ¿Cuál en? Dale, dale a compra rápido Hostia ¿En serio? No, no, no Vamos a verla A ver, el problema de esta caja Es que está la Cheanglu Está la Glock Que está en una mierda de armas Y luego armas muy potentes Normal Normal, vale Vamos a olvidarnos de lo que ha dicho hoy No vale para nada Está loco Una Poseidón Pa' ti Una bunker Hostia 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tío, véndela, véndela Véndela Aquí hay que hacerlo Hostia Hay que hacerlo Se copia, se copia, ¿eh? Se copia, se está copiando, ¿eh? ¡Oye! ¡Cuidado, eh! 0,54 ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? A mí me tocó así, ¿eh, Mary? Sí, sí Nada, a mí no A mí me cae abajo Bueno, 7 dólares Vamos a abrir la última de cover Nos quedan 2,59 Ah, yo abrí una Nate De 1,99 Me cayó 30 y pico pavos ¡Ojo! ¡Fue Injector! ¡Vamos! Esto es dinero, ¿eh? 28, bueno, no toman 30 Y una... Mira Hostia ¿Me pasa alguna vez? O sea, la misma La Blue Laminate Con el Star Trek Dos pavos de 2 a 24 Oye, ¿no querrías tener La Dragon Lore otra vez, tío? ¡No! ¡La, la, la, la! ¡Adiós! ¡Qué asco! ¿Qué asco? ¿Qué asco? Nos parece este Dale, dale, dale Del tirón te la quieres jugar ¡Adiós! ¡Adiós! He escuchado Dale, dale, dale El irra del tirón Va bien ¡Frena! ¡Está perfecta! ¡Espetacular! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Por fin! ¡Digo! ¡El asco de cuchillo este! ¡Dios! ¡Ah, vale! Ya sé lo que va a sortear Sí, sí El sorteo Del día de hoy Que además fue El más apoyado En el que más gente se presentó Va a ser Un... ¿Dónde está? ¡Una caja! No Un señor Capitán De Corbeta Rick Shaw 5 euros 5 pavos Pero es que a la peña le encanta Ese agente grita mucho, ¿eh? Sí Cuidado, chavales Escuchadme No os asistéis Cuando estéis jugando a contra Con este, tío Cuando la bomba va a petar Sin sentido Algunos de repente Hacen ¡No! Y os lo juro No te lo esperas Si te llevas un susto de la hostia No, no tengo tiempo Cabrón, tío Mira que veía Bueno ¿Hala que grito? No, por favor Bastísimo Se ha cagado, eh Se ha cagado encima Que te ayude Me cago en tu prima Está cogiendo la arma ¿Dónde vas ahora? ¿Qué arma? No, no vayas, no vayas ¿No han visto? ¿A qué juegas? ¿Tú qué grito? Te pillo a la que te va Que lo mate Oye, porque el tío Me cago antes de ti Esto tiene 494 objetos dentro Y es de pegatinas Esta tiene 172 sesiones de gratis Y de agentes tengo 103 Qué guay, eso no lo sabía Sí, se puede guardar Voy a sortear este Porque el último día Sorteé a un abuelo ¿Eres un sorteo de repes? Sí, sí, los tengo Los tengo repes Así que chavales Yo sé que no es un sorteo caro Pero de verdad Como en el último vídeo Que hicimos Que sorteé esto Hubo un montón de gente Que se apuntó Pero el doble de lo normal Es que os mola Es más barato Pero sé que os mola Porque es una skin Que llama mucho la atención Así que Sorteo para todo el mundo Miembros Ya sabéis que tenéis 10 veces vuestro nombre En la lista Pues nada Sorteo del capitán De Corbeta Ricks Out Bueno chavales 58 mensajes Tenemos 57 Tenemos aquí la notificación De intercambio Como veis Es literalmente directo Cuchillo clásico Desteñido Por fin Lo tenemos Traeré un vídeo Al canal con él Ya era hora De verdad De sacar esta bestia O sea Ese era el cuchillo Que nunca te había tocado En casa Ese de las pibes Qué buena persona eres Que de verdad Es que a ver Si te cayó El de rayos Está muy guapo ¿Eh? Tú Un reto para un vídeo Véndelo y compra 100 abuelos Hemos sacado 648 Otro 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 No, no Ni de coña Qué guantes azules Qué guantes azules Esos Vale, pero Vamos a hacer algún upgrade así Molón, ¿no? Venga Algo que os mole O sea Ah, vale Tengo una idea Decidme un número del 1 al 14 El 7 Hijo de puta El 7, vale Y ahora Uno del 1 al 12 El 7 7, 7 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Colegas, los dos irra Vamos Pero es que hay 3 María, no se te oye Que no te va a tocar Porque la delgio irra, tío Mira, toma Que malas Ahí va Que, que esto está perdidísimo Vale, Poker Si me haces caso Ganas muchísimo dinero No, deja La baja esa Upgrea todo Dale a Price Upgrea todo Se oye por ahí Elige el Karami Moro el Faze A ver el porcentaje Karami Moro el Faze A ver Y de coña Y de puta No, no, no Baja un poquito No, no, no Te vas a perder Al M9 balloneta Y ya está Dale el tirón Del tirón ¿Por qué estoy haciendo eso? O sea ¿Por qué me estoy jugando 135? 100% Mira que bien va Va fatal Oye, Poker Deja un a mi Que no saben Vale, pues ahora sí que tiene que Me la voy a jugar muchísimo Espera, espera A ver Me he sacado este cuchillo 628 Ahora mismo vamos ganando pasta ¿Lo sabéis? Madre, Madre Haz una de 30, 40 ¿Qué haces? No, claro que te toca seguro Porque Han tocado a la izquierda ¿Me preferís de Emperator? El 30% Madre mía De mi vida Dale, dale ya Hostia, que susto Vamos, por favor 35% Esta sí que va fea Vamos, patina, patina Por favor, patina No me la hagas No te quedes al lado Oh Joder Y se parte la polla ¿Qué rata de cloaca? Puta rata de cloaca A ver Cosa positiva de este vídeo Que nos hemos sacado el cuchillo Que veníamos buscando Ya está Mira Yo que tú lo metí otra vez Y ya haría un lado Claro, por supuesto Para perderlo Bueno, pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo Queda claro Que cuando hagáis sucre Y si vais ganando mucha pasta La probabilidad de estampar Aumenta Está claro Espero que os haya gustado el vídeo Recordad que en la descripción De este vídeo Tenéis al ganador del último vídeo Y por supuesto Skin Club Que os dan hasta un 15% Del bonus Solamente en el primer depósito Desde ese link Y el ganador Del abuelo Bueno, abuelo V2 Porque no es el abuelo abuelo El de los gritos Lo tendréis en el próximo vídeo Nos vemos Gracias Y rapidi Marinade Y hasta la próxima Adiós ¡Uf!